Bueno, y como continuación de la prueba que hemos hecho antes, vamos a probar el modo de lluvia. Con lo cual, nos vamos al circuito de Jerez, vamos a hacer una carrera categoría GTS, Rainy y Rainy. Vale, pues... ¡Aleo! Además, hacía tiempo que no nos veníamos aquí a nuestra tierra. Porque el circuito más bonito... ¡Madre mía! Un clásico de la Fórmula 1. ¡Qué lástima que desapareciera! De la Fórmula 1. Vamos a hacer un montón de competiciones. De hecho, estuvimos viendo los test de la Fórmula 1 hace 6 años, 5 años, por ahí. El amigo Ortega, el amigo Divi y echamos una mañana de lujo. Vamos a rodar un poquito aquí con lluvia. Vamos ahora a habituarnos. Bueno, he puesto los neumáticos de lluvia. Eso es lo primero. Aerodynamic Suspension Engine Tires. Front Left. Soft Hard Rain. Compuesto Rain. Y este compuesto Rain. Correcto. Y ya está. No sé si en blanda de cena. Vamos a dejarlo tal y como está. Lo primero que noto del Ford Feedback es que, claro, como está mojado, mucho más blando. Más el coche como flotando, que es como tiene que ser. Es brutal. Brutal como se siente. Vamos a vender las luces. Venga, pásame por medio. Quiero ver el porche en agua. Vamos. El efecto del agua sobre el cristal está mal logrado en automovilista. Vale, bueno. Va, cero, sincero. Viene como es la curva esta de las citofondas. Coño Que era la versión con Chican Jejeje Bueno, pues ya está, vámonos Que no me acordaba que esta era la versión con Chican Vámonos Aquí vamos a terminar La sesión Y vámonos a la carrera Vamos a la vuelta De instalación El efecto del spray es muy bueno Muy bien conseguido El agua en el cristal no tanto El agua en el cristal no tan bueno Este brillo es demasiado Vamos aquí delante Este es un Porsche Sí, sí, una toma Tiene el Porsche Toma Si, voy a mover el alcalde Entonces, vamos a ver No se puede avancar No se puede avancar No se puede avancen No se puede avancen Nos saltamos la vuelta de formación, bueno estamos ya llegando a la peluche, el efecto del agua del asfalto tampoco es muy bueno. Un brillo no muy natural, el agua está mal logrado en R-Factor 2, perdón automovilizado, la chican que antes me he comido. Venga, vamos ya. Madre mía, lo que es impresionante es el efecto del Forcipa en el agua. No puedo imaginar la sensación real de pérdida de la dirección, es el mejor Forcipa que he probado pero con mucha diferencia. Ok. Ok. Música no está bien logrado cuando te alejas un poco de los coches ves, saltan las gotas de vez en cuando y desaparecen lo que sea una pasada es como el Ford Fever, no me cansaré de decirlo se siente el bloqueo de frenada de los neumáticos en agua y la pérdida de giro del coche como te flotan los neumáticos así con tantos coches y se ve mejor también tengo que decirlo con el express de los coches de adelante mira, y el carril de por donde pasan los coches pero aquí ya no es tan real de vez en cuando aparecen gotas la lluvia que tiene hace tocos a competiciones y automovilitados muchísimas más, no tiene punto de comparación ahora que guapo se ve todo lo del carril y si te sale del carril se nota yo te digo se nota cuando te sale del carril la frenada, tío no, no me gusta me queda, pues ya probarlo bueno, hago un poquito de repetición y me queda probarlo en uno de los circuitos pata negra esto es un mod vale no está bien logrado dos formas de estar la rep ahora es guapísimo el efecto ese de ales por donde pasa el lado de la huella vale, vamos a probar vamos a probar la lluvia pero vamos a probarla en un circuito de los nuevos vamos a probarlo en en Monza la misma combinación pero solo vamos a cambiar el circuito de Monza exactamente igual a ver si es tema de circuito porque era un mod o es tema de de cómo se ve la lluvia en en R factor 2 ok y Vamos a pasar directamente a carrera No voy a entrar ni en práctica Y es la prueba última que voy a hacer Hostia, que tormenta, ¿no? Aquí sí voy a obviar la vuelta de forma Hostia Me apuesto que llueva, creo Ya está lloviendo Vamos a ver cuando empieza a mojarse la pinta Me apuesto que llueva la pinta Os he dicho lo bueno que es el Ford Vipack Se ve brutal Se ve brutalísimo Ya se va notando el brillo del asfalto, esto es otra cosa Esto es otra cosa chicos, si señor El tema de los circuitos nuevos, los circuitos mods Están menos logrados Esto si señor Y el efecto del Ford Vipack Por Dios y por la Virgen Que cosa más buena Que lo metan este Ford Vipack en todos los juegos No pise mucho los pianos, que temores Este es el Ferrari 488 GTE Que tampoco lo había probado en otro día Los charcos de como cruzan por la pendiente Logradísimo Logradísimo Y el efecto aquí también Del circuito de limpia parabrisas También Bueno, aquí sí, aquí sí Se nota que lo del agua Los puntos de frenada son más largos Yo subí un peli en el tracción de control Con este agua Justo al 4 Ahora sí Ah, sí, sí No, piano No, piano No, piano Las gotas de lluvia en el limpia parabrisas No me gustan tanto No las veo muy reales, la verdad El efecto de cuando pasa la goma, sí Pero las gotas visualmente Uy, madre mía, aquí el agua como se nota Chicos, tío, no me voy a cansar de decirlo Qué puto Ford Vipack tiene esto, colega Bueno, voy a cortarlo Porque lo que quería era mostraros Cómo se ve Voy a escuchar que pasen estos ¿Dónde están? 16 segundos, quita Vamos a ver un poco de repente Pero esto Esto es otra cosa, es cosa del circuito Ya sé, ahí estaba enseñando la luz Hay algunos bugs en la repetición Pero yo creo que es porque Tengo configurada que la repetición No se vea Se vea máxima resolución Por eso creo que cuando te acercas Se enciende Ahora gráficamente En fin Espero que os haya gustado este también Nos vemos